Hola, buenas tardes. ¿Dónde vamos? Hola, buenas tardes. ¿Me puede llevar a los jardines del Mirador, por favor? Mi trabajo consiste en optimizar los movimientos de los aviones en el aire y también el tiempo que están en tierra en un aeropuerto. España es líder en el tratamiento de planes de vuelo y de control de tráfico aéreo. De hecho, un gran porcentaje de aviones que llegan a su destino lo hacen gracias a programas desarrollados en este país. Y lo que es indudable es que la gente vuela muchísimo más de lo que volaba antes. Entonces, ese miedo a no tocar de pies en el suelo, ese miedo a depender de los demás, sabes que estás en manos de un sistema tremendamente seguro. Me gusta ir a lugares desde donde se pueda observar cómo se acercan los aviones al aeropuerto. Y mirando al horizonte sabes que ahí va a aparecer otro avión. Y efectivamente, ahí aparece otro avión. En la línea recta, en ese punto donde tú sabes que se va a encender, que vas a ver la luz pronto, que aún no alcanzan tus ojos, ahí aparece otro avión. Bueno, me tiene cautivado el tema. Gracias. 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 Gracias.